Marta Alicia Barrientos de 15 años La chica concurría a una escuela técnica en Mar del Plata y bueno, según la madre dejó sus útiles en la escuela antes de retirarse ¿Ese día había tenido problemas o había discutido con su madre? Tengo conocimiento de que sí, de que había tenido un problema con su madre y a raíz de eso puede ser uno de los motivos La adolescente le hizo llegar a la madre dos mensajes en los cuales dice que está bien y que pronto va a regresar Hace dos días atrás llamó y ahora el lunes volvió a llamar diciéndome que ella estaba bien que yo no me preocupara y que ella en cualquier momento iba a regresar y ahora el lunes volvió a llamar diciéndome que ella estaba bien y ahora el lunes volvió a llamar diciéndome que ella estaba bien